¿Cómo están? Estamos trabajando con los vídeos de entrenamiento de Bobcat Camp y como ya saben, estamos en diseño 3D y ya hemos cubierto la mayoría de las funciones acá. Nos faltan algunas funciones de superficies como 3, 4 y múltiples bordes. Estas funciones funcionan muy parecidas y al igual que sección cruzada, la dirección y el orden de selección nos va a dar un resultado diferente. Vamos a ir a abrir y vamos a importar la pieza que se llama 3 bordes que habíamos diseñado previamente y vamos a usar una función de utilidades y vamos a usar romper en entidad. Para romper este arco específicamente en la entidad que está aquí y en la entidad que está acá. O sea, vamos a romper el arco específicamente en la entidad. Ahí está. Esto nos deja con dos arcos y aquí arriba vamos a usar línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces, nos regresamos a diseño 3D y vamos a usar 3 bordes. 3 bordes significa que vamos a usar 3 bordes, 3 cadenas, no necesariamente 3 entidades. Mi primera cadena va a ser esta, iniciando en este punto y terminando en este punto. Como es una sola entidad, el software la selecciona de una vez, pero si fueran dos entidades no habría ningún problema. Ahora, o tres, con tal de que vayan en la misma dirección o la misma línea, o sea, sea en el mismo radio o la misma línea. Lo primero que hacemos es seleccionar la geometría sin sostener shift para definir la dirección en la cual vamos a definir nuestra superficie. Ok, entonces hacia un lado o hacia el otro, dependiendo, cambiamos la dirección. Después de que la dirección ha sido definida, vamos a presionar la tecla shift y vamos a confirmar esta dirección. Y esto nos transforma esta geometría en una cadena con dirección, en un vector. Ahora, vamos a seleccionar nuestra segunda cadena. Primero seleccionamos y segundo, sosteniendo la tecla shift, vamos a confirmar dirección. Y lo mismo hacemos repitiendo el proceso con tal de que todo vaya en la misma dirección. Sostenemos la tecla shift y el software nos muestra la vista previa. Importante, la dirección de cada cadena es vital, porque si yo cambio la dirección de alguna de las cadenas, noten que lo puedo hacer directamente aquí desde mi ventana de selección, el resultado va a ser totalmente diferente. No más cambiando la dirección de esto, vamos a obtener una superficie que no tiene nada que ver con lo que realmente estamos buscando. Cuando queremos modificar algún parámetro, vamos a la cadena, cambiamos la dirección y el software nos muestra el resultado. Importante, si por alguna razón esta no fuera una sola entidad, sino fueran... Vamos a dividir, usar la función de utilidades dividir, y vamos a dividir este arco en cuatro entidades. ¿Sí? ¿Por qué es cuatro entidades? De todas maneras, el hecho de que sean cuatro entidades, o sea, una, dos, tres, cuatro, no significa que no pueda utilizar la función de tres bordes. ¿Por qué? Porque selecciono primera entidad, defino dirección de la entidad, dándole un clic al principio o al final, y después, sosteniendo la tecla shift, seleccionamos el final de la cadena, dejando esto como una sola cadena, así sean cuatro entidades diferentes. Y el resultado sería exactamente el mismo que habíamos visto previamente utilizando una sola entidad. Dejo esto claro porque la gente piensa que tres bordes significa tres entidades, y no. Tres bordes son tres cadenas que pueden estar compuestas de diferentes entidades. Y esto es una superficie completa. Recuerden que las superficies hacen parte del administrador CAD, y si quiero modificar alguno de los bordes o selecciones, puedo dar un clic, editar, y podemos modificar lo construido. Con esto vimos tres bordes, vamos a abrir y vamos a importar la de cuatro bordes. Para cuatro bordes tenemos una superficie similar, recordemos que estas las diseñamos, y vamos a usar lo mismo, utilidades, romper en entidad, y vamos a romper este arco específicamente en la línea, eso, para que nos lo divida en dos, nos dividió fue la línea, no, ahí, y vamos a romperlo también aquí, eso. Ahora, vamos a hacer lo mismo arriba, vamos a tomar este arco y lo vamos a romper en una de las líneas, no, en la de la derecha, arco y romper aquí, eso. Y ahí ya tenemos dividido nuestro arco. Porque el software, en este caso me puso dos líneas acá, me creó una línea de más, un doble, vamos a seleccionar el arco completo, que podemos ver que se alumbra en toda la circunferencia, y lo vamos a borrar. Entonces tenemos entidad 1, entidad 2, entidad 3, y entidad 4. Y entre estas cuatro entidades vamos a formar nuestra superficie. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar cuatro bordes? Porque si utilizáramos la sección cruzada, que sería, digamos, la geometría de arriba con la geometría de abajo, sí, nos crearía el triángulo. Pero como los bordes son diferentes y van en diferentes direcciones, es necesario usar cuatro bordes. Primero, seleccionamos geometría. Segundo, dirección. Segundo borde vamos, geometría, dirección, geometría, dirección, geometría, dirección, y esto nos va a crear nuestra superficie correspondiente. Tenemos superficie A, como la pueden ver aquí, vamos a presionar OK, y podríamos hacer el otro lado. OK, recuerden que si ponemos la tecla S, podemos ocultar nuestra geometría, de esa manera nos queda más fácil seleccionar nuestros bordes en vez de trabajar con el sólido. Vamos aquí, pam, pam, y nos falta solamente este otro lado de acá. Recuerden que la dirección es importante. Cuando estamos listos, presionamos OK, y ahora tenemos nuestra forma final. Ahí tenemos nuestras dos superficies. En estos momentos son superficies separadas. Si quisiéramos cerrarlas, recordemos que podemos usar corte plano. OK, claro, tres bordes. Y múltiples bordes es la misma idea, solamente que con más de cuatro bordes. Si, o sea, ya cuando son cinco, seis, siete para este, vamos a abrir y vamos a dirigirnos al disco C. Todos tenemos esto, Bobcat Data. Vamos a la versión que tengamos en estos momentos, y vamos a seleccionar ejemplos. Y en ejemplos vamos a usar la función de Multi... Multi-Sided Patch. Esta, Multi-Sided Patch Surface Example. Si, vamos a seleccionarla y aquí tenemos múltiples curvas, múltiples bordes, los cuales vamos a convertir en una sola superficie. Y para esto repetimos el mismo procedimiento que vimos en sección cruzada, en tres bordes, en cuatro bordes. Vamos a usar múltiples y seleccionamos geometría 1, confirmamos dirección, geometría 2, confirmamos dirección, geometría 3, confirmamos, y así sucesivamente. Primero seleccionamos, segundo confirmamos con la tecla Shift. Primero seleccionamos, definimos dirección, con la tecla Shift confirmamos. Seleccionamos, confirmamos, seleccionamos, confirmamos, seleccionamos, confirmamos. Y esto nos va a crear una superficie entre múltiples bordes. No tienen que ser uno solo. Cuando vamos a hacer más de tres, más de cuatro, vamos a utilizar esta función de múltiples bordes. Lo que hay que tomar en consideración con múltiples bordes es que nos está creando varias superficies para cerrar esta sola superficie. A diferencia de cuatro o tres que nos crea una sola piel, una sola cobertura, mientras que aquí van a ser varias superficies formando esta superficie final. Ok, espero que haya quedado claro lo que son tres, cuatro y múltiples bordes. Es muy simple. Todas hacen parte del administrador CAD y cualquiera se puede modificar. Recuerden que si por alguna razón hicieron una selección incorrecta, o no se construye, o queda mala superficie. Entonces buscamos cuál es la cadena que está incorrecta, cambiamos nuestra dirección y nos aseguramos que quede correctamente. Bueno, espero que haya quedado claro y cualquier pregunta, cualquier duda, nos pueden escribir a soporte arroba softwarecatcam.com o si no, suscríbanse a nuestro canal donde vamos a estar agregando cada vez más material. Que esté muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!